Actualmente se reconocen a los jóvenes como agentes de cambio, los cuales constituyen una parte importante de la población. Desde 1985 se celebra el 12 de agosto como el Día Mundial de la Juventud. De acuerdo con datos del Instituto Mexicano de la Juventud, en México existe un total de 38.3 millones de jóvenes. En Oaxaca, los jóvenes conforman el 3.4% de la población. Sin embargo, ellos se enfrentan a varios problemas. Se calculan alrededor de 200.000 jóvenes oaxaqueños que no estudian ni trabajan, es decir, son los famosos ninis. La otra cara de la moneda son los 300.000 jóvenes con rezago educativo. Los jóvenes, sobre todo mujeres, también se enfrentan a otro grave problema. Se trata de los embarazos a temprana edad, pues en Oaxaca se registraron 2.185 casos en lo que va del 2017. Así lo revelan datos de la Secretaría de Salud. Para ello, diversos institutos como la Dirección Juvenil en Oaxaca buscan realizar actividades recreativas que involucren a los jóvenes a fin de crear acciones para que sean personas productivas y de esta forma alejarlos de actividades que trunquen su formación. MBM Televisión.